...también a realizar esta imposición de lazo y a las autoridades y a los representantes de las demás instituciones. Así es, bueno, en esta oportunidad se ha programado una conferencia de prensa para poder comunicar a la población en general que la Municipalidad de Ica, a través de nuestro alcalde licenciado Pedro Carlos Ramos Loaiza, está muy preocupado en este tema del feminicidio contra la mujer. Entonces, en el transcurso de todos estos meses hemos trabajado directamente con el Centro de Emergencia Mujer y otras instituciones, actividades de sensibilización en prevención de la no violencia contra la mujer. ¿Se han hecho presente el día de hoy? Sí, el día de hoy ha estado la Fiscalía, la Policía Nacional, el Poder Judicial, y yo creo que juntamente con todos ellos podemos trabajar de aquí en adelante, campaña de sensibilización y poder prevenir que ya no haya más muertes de mujeres. ¿Este mes también se han hecho campañas a los distritos, quizás en otros lados de la ciudad? Sí, estamos trabajando con los programas sociales, vasos de leche, comedores populares, en educación también se han venido trabajando, se han conformado promotores de salud, de educación, también tenemos promotores de salud que para el próximo año pensamos trabajar directamente con ellos para prevenir este mal que todavía nos informan casi a diario que hay muertes de mujeres en manos de sus parejas. ¿Tiene una cifra exacta de repente a comparación de otros años que se han incrementado? Bueno, en la actualidad tenemos por ejemplo hasta en el año 2015 tenemos 369 casos, de los 369 casos 271 son mujeres y 98 son de varones, o sea quiere decir que también ahora los varones son maltratados. Entonces, pero nosotros queremos que esto se baje, estas estadísticas. Esta hora es nosotros tener que trabajar desde los estudiantes, desde inicial, porque ustedes saben, padres con problemas, hijos con problemas. Entonces, deberíamos, muchas veces nuestros hijos son los que nos hacen reflexionar, que estamos equivocados y por qué no continuar con esta campaña. ¿Usted cree que sea un patrón que origine todo esto de lo que es la violencia contra el hombre? Mayormente se dice que padres violentos, hijos violentos, ¿no? Pero eso creo que se tiene que descartar ya. Quizás están haciendo campañas también para los adolescentes que quizás comienzan. Hemos trabajado directamente también con adolescentes en la etapa de enamoramiento, para que estos adolescentes, porque ustedes saben, siempre nos decimos las cosas buenas en esta etapa, lo bonito, lo que es correcto en una etapa de enamoramiento. Pero ya en la convivencia es otra cosa. Entonces, queremos que estos adolescentes se sensibilicen frente a ello para que no cometan los errores de maltratar, de violentar, tanto física, psicológicamente, a sus parejas. Diríjense a las personas, a mujeres que son víctimas, que no se dejen. Yo les pediría a todas las mujeres de la población iqueña y de todo el Perú que no se callen, que comuniquen, que dejen los temores de lado, que dejen la vergüenza, porque muchas veces nos callamos porque no se entere el papá, la mamá, no se entere el vecino y seguimos sufriendo este maltrato, ¿no? Entonces, no se callen. Gracias.